sal de ahí lo único que te pido es que seas más realista solo pedro quiero que tú también me entiendas estoy súper cargada soy responsable de todo tú lo sabes cuido de la casa cuido de los negocios cuido del matrimonio mira estoy cansada si dios mío y ahora entonces por favor ayúdame no me vas a entender pedro eres hombre ese es tu problema mira si estás haciendo las cosas sola es porque quieres que pero el cielo es alivio tú eres un hombre ve busca la manera de ayudar por favor ayúdame amor qué estás haciendo aquí y menos mal que mi futuro marido te salvó no futuro o qué creo que te voy a presentar muchas cosas en mi cabeza entonces live este aquí es pedro luís mi futuro marido está aquí es live la organizadora del evento sí un placer mucha coincidencia no la madre que salvó mi vida se va a casar verdad vaya que coincidencia no nuestra que dios mío lo aplastó todo no te preocupes vale yo lo arreglo todo ay disculpa un minutito necesito atender esta llamada muy importante si estás comprometido si mira yo soy pero déjame explicarte acaso eres tonto de algún tipo queriendo destruir mi corazón mira quédate tranquila baja el tono de tu voz que ella está cerca que quieres que haga quieres que me disculpe es lo mínimo no lo siento hay demora no son las cosas que faltaban para el matrimonio cliente después de ti necesitamos resolver esto cuanto antes va a retrasar el matrimonio pasó algo te llamo vale desconecta las flores para bailar vi que voy a pensar en algo las flores saben lo que pensó la reacción de live me pareció un poco extraña no pensé nada pues sí me pareció muy extraño llegó no llegó y tengo un compromiso últimamente está pasando algo entonces gente que están todos listos me tarde pero llegué y los rubios ya están completamente listos para el ensayo no creo que no me gusta este ensayo como así que estás diciendo necesito hacer unas cosas importantes después haré este ensayo es lo siguiente pásale aliv después ella me enseña no 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 es una buena idea ve haz eso dije todo por ella pásale todo a ella entonces vamos a ensayar entonces vamos a empezar pero él no es mi idea es como si ustedes fueran los novios entonces necesito que te quedes junto a él ahora vamos 1 2 3 1 2 3 no quería hacer nada contigo solo tanto no entiendo porque quieres ayudarla tanto es que no entiendo por qué quieres estar con los dos colegas al mismo tiempo quieres saber de un polvo adiós pedro opa no vas a ningún lado no terminamos el ensayo vamos vuelve vamos se nota que te irritas mucho conmigo verdad o no puedes disimular tus sentimientos cerca de mí verdad como así que te vas a casar con ella no conmigo solo por interés por riqueza por familia solo eso sabes te amo ya basta pedro y ella la amas responde a mi pregunta te gusta ella estoy con ella necesidad yo amo de verdad es a ti bravo bravo perfecta demostración la conexión entre ustedes es increíble libia libia si me amas porque estás con él rafael fue sólo una noche porque estás así emocionado basta de bromas lana dime qué sientes por mí rafael no existimos queda en nosotros lana merecemos ser felices no te quedes así explícame qué está pasando déjame en paz pedro déjame en paz qué quieres te lo doy dime qué está pasando quería que me dijeras la verdad sólo hablas mentiras creo que te has olvidado verdad porque descubrí hace pocos días que te vas a casar con otra verdad ves ni siquiera puedes decir la verdad olvídame pedro adivia pero qué está pasando aquí de qué están hablando tanto porque por lo que sé deberían estar ensayando no no conversando de esta manera no mi amor está todo bien no ha pasado nada no hay otra te vi hablando con otra persona quién era otra persona no sólo era un desconocido sólo vino a felicitarme por el matrimonio la gente sólo estaba conversando sobre los preparativos de la boda si nada del otro mundo sólo eso eres la mejor organizadora de bodas te agradezco por todo te agradezco por todo cuidas de cada detalle es porque hago con amor con permiso bueno amor vamos a entrar sí vamos qué estás haciendo aquí lo siento mi amor no sabía que estabas aquí no puedes ver a la novia antes de la boda eso es de mala suerte no eso es superstición eso sólo sucede si no tienes la intención de casarte conmigo es que no quieres casarte conmigo pero qué está haciendo el hijo libia sabes pedro necesito decirte algo puedes hablar por favor no te canses conmigo quién es ese lana dímelo eso es lo que quería decirte conozco a rafael desde hace mucho tiempo y lo amo quiero casarme con él sé que nos conocemos desde hace mucho tiempo y estamos juntos de hecho por nuestra familia pero sé una cosa que a quien realmente amas no soy yo es alivia sé feliz yo también deseo lo mejor de esta vida para ti merecemos entonces es eso no va a haber matrimonio merecemos ser felices